Hola gente bonita de Yuma, pues yo soy Adriana y yo soy Arlene y esto es Charlemos Yuma Y pues aquí estamos en Downtown Yuma en donde usualmente tenemos nuestros festivales y que hacemos en los festivales nos divertimos y que más bailamos y que más hacemos pues un poquito de todo sí pues básicamente atraemos estos festivales para la comunidad para mejorar lo que es la calidad de vida para venir y juntarnos como comunidad como residentes y para tener algo que hacer para los lo que es toda la región verdad la familia los niños el papá la mamá el abuelito y también muy importante venir y participar en los negocios que nos brinda tanta vida a esto que es Downtown Yuma exactamente y pues estamos bien emocionados porque por fin vamos a tener festivales a festivales ahorita que se aproximan y pueden mirar en su pantalla la lista larga que tenemos así es que participen con nosotros acompáñenos y vengan y visítenos que va a haber mucho que hacer va a haber que hacer aquí hola Charlemos tenemos un invitado muy especial tenemos a Joanne Pfizer que es la coordinadora de festivales en la ciudad de Yuma hola Joanne cómo estás hola Charlemos de Yuma I am doing wonderful we are downtown Main Street muy bien y cuéntanos un poco de lo que está pasando aquí en downtown well tonight we are having a block party and downtown Main Street for Yuma festivals we normally host downtown in the 100 200 and 300 block and right now we have Kimba Light on stage at one of our festivals está buenísimo ese Kimba Light si se saben aquí mira vénganse a bailar aquí nos acaba de decir que estos festivales están para la comunidad anyone can attend these festivals you have your little kids we got something for you we have your big kids we got something for you and it's just a lot of fun it's a great way to bring your family out and just really have a good time with the community your friends your family anybody así así es la familia los niños vengan y coman en estos restaurantes que están tan ricos en el centro de Yuma en Corazón well the festivals that are up and coming will be hosted on Main Street and like you mentioned you know really giving back to the community shopping local supporting our downtown merchants and never forgetting that this is where the parties have always started for for Yuma and this pre party oh my gosh it's so much fun you should be here así es así es así es que ya saben acompáñenos vienen muchos festivales se acontecen muchos eventos están súper divertidos traigase a su niño a su tía a su abuelito vengan y bailen y participen en lo que es gratis para todos ustedes gracias gracias y 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 5 mil vamos a ver si está correcto, son hermanos, primos, y usted como se llama? Juan Cosío, aquí es asunto de familia, ya están viendo, y aquí Chacho, pásale, pásale, y aquí como se llama usted? Chicho, y Chicho de donde viene? Dice que de acá de la cuadra que sigue, a ver, y aquí estamos al final, cual es su nombre? Todos son primos o parientes, quiero que sepan, este asunto es familiar, gracias, vamos a ver a ver a quien mas encontramos aquí en charlas con Yuma, acompáñenos, hola, como están aquí? A ver, cuales son sus nombres? Anabel? Jesús Molina. Y son de aquí de Yuma? De Somerton? Somerton, Arizona. Y quien los trae por estos rumbos? Ahorita de momento lo que estamos haciendo es venir a la celebridad de la gente hispana, que es el evento en donde estamos participando, realmente considero que la ciudad de Yuma está haciendo un muy buen trabajo después de haber estado en pandemia, de haber estado todos de cierta manera pues resagados de los eventos públicos. Muy bien, pues están listos, queremos saber que tanto saben de Yuma, ok? Si saben que Yuma es la capital del mundo de que? La capital del mundo. Es reconocida la capital capital del mundo de que? Que es lo que mas se crece aquí en Yuma? Ah no, bueno, aquí tenemos a la agricultura, a lechuga. Nosotros crecemos en espinaca, lechuga, lo que son los sprint mixes. El 80% durante el invierno, el 80% del consumo nacional en Estados Unidos sale del Valle de Yuma. Ah no, pues esto se sabe en su historia. Vámonos de aquí porque me van a ganar. Y pues ahí lo tiene nuestra gente bonita, verdad, de la ciudad de Yuma y de Charlemos Yuma. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva aventura y que es lo que queremos decirles para terminar. Recordarles que este es un esfuerzo del Ayuntamiento de la ciudad de Yuma con los negocios del Centro del Corazón de Yuma, que es Downtown, para poder ofrecerles servicios, diversión y que mas. Y pues también sigan en nuestras redes sociales para toda la lista de eventos que vienen. Para que se vengan, inviten al vecino, inviten al amigo, a todo mundo, venganse para acá. Y que se vengan a bailar poquito. Y vengan a bailar y a disfrutar de unas ricas paletitas. De lo que todo, de lo que haya. Cheers. Chau.